¡Hey! ¿Qué pasa? Aquí estamos en un nuevo vídeo y estamos en Yandere Simulito de Limitad. ¿Qué está pasando aquí? ¿Se está declarando Yandere Senpai? ¡Oh, madre mía! Bueno, aquí vemos a Yandere que se va a declarar a Senpai y estaréis preguntando, ¿Anihelo, esto qué es? ¿Esto no pasa de verdad? Bueno, es un mod, es un mod en el cual Yandere se intenta declarar a Senpai, pero ahora no sé lo que le pasa, le entra una embolia, empieza a hacer ¡Ah! Y entramos en su cabeza para quitarle los miedos. Los miedos son fantomas de Yandere. ¡Eh! ¡Yandere! ¡No te pongas de rodilla, por favor, Yandere! Si es que va a creer Senpai que estás loca, ¡aún más loca! Y dice, bueno, ¿eres tú la que me ha llamado aquí? Y dice, ¡Ya fui! ¡Ya fui! ¡Ya fui! Mirad qué cara está en plan de, ¡Sí, ya fui! ¿Y ahí quién hay detrás? Detrás de la escuela hay alguien, ¿no? Están en plan ahí. Bueno, dice, bueno, ¿qué era lo que tú me querías decir? Esa rodilla, madre mía, madre mía, esto ya más loco no puede estar. Vale, ahora mismo entramos en los sueños de Yandere. ¿Cómo cantamos los sueños de Yandere? Este mod trata de que nos metemos dentro de la cabeza de Yandere y tenemos que sobrevivir miércoles, jueves y viernes. Seguis corriendo al cerezo que nos persiguen todos los demonios, fantasmas, todo lo que aparece por aquí nos persigue hasta llegar al cerezo. Es un mod muy complicado, así que vamos a pasar directamente al jueves. Con un botoncito se pasa al jueves, pero es muy complicado. Ese día es muy, muy complicado. Trata de que tenemos que, eh... Bueno, intentar sobrevivir. De siete a siete y media tenemos que escapar de estos fantasmas. De lo que acaba de aparecer, pues tenemos que escapar. A partir de las siete y media tenemos que ir a clase. Luego en clase, pues estamos de siete y media a una y veinte. Luego a la una y veinte salimos y tenemos que escapar también de todos los fantasmas hasta las dos. Y ya a las dos terminamos y nos vamos a nuestra casa. Es un mod muy, muy complicado. Nunca me lo he podido pasar. Y diréis, Anielo, ¿por qué es tan complicado? Bueno, pues es complicado. Pues porque es complicado. Porque el que ha creado este mod, que se llama KGFTBZ, para los amigos KFG, pues ha hecho este mod muy complicado. Con la cámara vemos, ¿vale? Con la cámara por aquí, pues vemos. Y tenemos que intentar escapar de los fantasmas. Dice que en el tercer piso es donde se está más seguro. Pero un rabo que te comes. Un rabo. Yo lo que siempre hago, vengo por aquí, como tenemos que ir a la clase, pues dejo la puerta abierta y nos vamos. ¿Vale? Porque aquí dentro ahora mismo hay un fantasma. Así que nos vamos. Ah, el tercer piso que es este. Luego también hay un truquito, que si vamos a la habitación del queso, con el móvil, podemos adelantar el tiempo. Pero para llegar a la habitación del queso es imposible, porque siempre por ahí hay un fantasma que siempre nos pilla. Siempre me pilla. Es imposible entrar. Bueno, estamos ya en el tercer piso. Por favor, no pate aquí. Tenemos que aguantar hasta las siete y media. ¡Siete y media! Vale, yo aguanto. Yo aguanto, ¿vale? Esta, este, esta es la clase de... A ver... Vale, esta es la clase de la directora. Directora, sálvame, por favor. Directora, por favor, sálvame. Tengo miedo. Vale, vámonos de aquí. Siempre que aparece un fantasma, uh, uh, mira hacia abajo y llora otra vez. Siempre que viene un fantasma, uh, mira hacia abajo y llora otra vez. Vale, eh, hay que tener cuidado de las esquinas, porque por aquí pueden aparecer las fantasmitas. Vale, ya han pasado diez minutos. No hay fantasmas en la vista. Vamos a entrar por aquí. Lo suyo es abrir las puertas por si viene algún fantasma e intentar meternos en plan... No, no lo has visto. Yo abro todas las puertas. Pintadme, pintadme. Cuanto más tiempo pase, más difícil es. Quince minutos. Vale, tengo miedo, eh. ¡Info-chan, salvadme! ¡Info-chan! ¡Info-chan! ¡Info-chan que está ahí con todas las cámaras! Pues ya podría salvarme. Y mirad por aquí si hay algún fantasma cerca. Vale, dieciséis. Estoy ya nervioso, estoy nervioso porque sé que me van a pillar. Sé que me van a pillar. Sé que me van a pillar. Vale. En este pasillo estoy presentando un demonio. ¡Oh! ¡Qué susto! Vale, cuidado chicos. Por aquí estoy oliendo algún fantasma de Yandere. Por aquí estoy oliendo algún fantasma de Yandere. Aquí nos podemos esconder, pero lo malo es que si nos escondemos van a venir. Así que mejor no me escondo. No me escondo porque me escondí una vez. Tengo miedo. ¡Oh, Dios! ¡La habéis visto! ¡La habéis visto o no la habéis visto! Eran dos personas que vienen a por mí, pero es imposible. No podía esquivarlo, no me ha dado tiempo. Por eso digo que es muy complicado este mod. Por eso digo que es muy complicado este mod. Porque mirad, me van a aparecer dos monstruos. Entonces tú que estás cuando lleguemos a Y20, bajar al segundo piso. Que han venido dos fantasmas y que han dicho te quiero comer. Te quiero comer todo el kiwi. Y yo he dicho no. Vale, vamos a intentar pasárnoslo bien. El primer día también. Hostia, pero es que no veo nada. El miércoles. Esto es muy complicado, ¿eh? Esto va a ser muy complicado. Podemos intentar ir a la habitación del queso. En la habitación del queso va a haber un fantasma siempre a su alrededor. Pero vamos a intentarlo. Vale, para llegar a la habitación del queso tenemos que irnos por aquí. Hay que tener cuidado. Vale, creo que estaba por aquí, ¿no? La habitación del queso. Vamos a ver, espérate. Vamos a asomarnos. Que siempre por aquí hay un fantasma. Vale, cuidado. 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 No, esta no es la habitación del queso. ¿Habéis visto por qué he dicho que es muy complicado ir a la habitación del queso? Es que es muy complicado. Es muy complicado. Tío, tengo como una ojera. Parezco a Itachi. Mirad. Es que es impresionante, ¿eh? Mirad qué ojera está ahí. ¡Flaca! ¡Flaca! ¡Fazqué! ¡Fazqué! Yo de verdad solo quiero llorar e irme a una esquina de mi cuarto y llorar. Y llorar. Y llorar, ir allá. Necesito una canción que me tranquilice. Una canción que me ponga triste y me tranquilice a la misma vez. Esta está bien. ¡Oh! ¡Qué triste! ¡Qué bonita, eh! Bueno, ya está. No voy a parar ya. Vamos a ponernos serios. Que somos aquí. Vamos allá. Vamos a hacerlo por Koro-sensei. Nos enseñó que tenemos que asesinar. ¡Joder! Vale, ya. Con los sustos, ¿no? Vale, espérate. La escalera. ¿Dónde está la escalera? La escalera. La escalera. Que yo en el primer piso no me quedo. En el primer piso no me quedo que siempre me matan. Por ahí. Soy de la clase E. De la clase E. Vale, vamos a ver. Siempre. ¡Joder! Tranquila, ¿no? Madre mía. Tía, esa no para de pegar. Ya no me pega sustos. Me pegaste una vez sustos. No me pegan más sustos. No me pegas más sustos. Día jueves. Tercer piso. Todo lo veo muy negro. Presiento que hay fantasmas cerca. Pero... Pero creo que no puedo llegar a verlos. Porque si los veo... Me paralizan y me comen. Oh, no sé qué hacer. Pues me voy, directora, por favor. Directora, directora. Eres un fantasma, directora. Joder, es que me persiguen, tío. En el minuto... A partir del minuto 20 tengo que bajar abajo. Si abro la puerta, ¿habrá un fantasma? ¡Oh, Dios mío! Eso era un fantasma. Eso era un fantasma. No, no, no. No quiero subir. No quiero subir. Me estoy perdiendo. Me estoy perdiendo. Me estoy perdiendo. Vamos por aquí. Clase de inglés. Mirad, en la clase de inglés. En la clase de inglés no hay nada. ¿Y si cierro la puerta? Esto no es buena señal. Lo que acabo de hacer no es bueno. Porque cuando salga van a aparecer todos los fantasmas. Por aquí. O por aquí. Oh, madre mía. Es que tengo miedo, ¿eh? Ahora mismo... O sea, no es buena señal quedarse mucho tiempo en un mismo sitio. Porque los fantasmas van a venir. Y me van a comer. Vamos a aguantar por lo menos hasta ahí 20. Joder, es que van a abrir la puerta. Es que lo sé. Joder. Venga, vamos a ponernos en esta esquina. Es el mejor plan que he hecho en mi vida. Madre mía. Esto tiene que salir bien. Esto va a salir bien. No tiene que salir bien. Esto va a salir bien. Me han enseñado durante un año. El Koro-sensei me está ayudando a como poder matar. Soy un asesino de primera clase. Vale. Vamos a ver. Hostia, me cago en la puta, tío. Me has pegado el susto. 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 ¡Oh, Dios! Han abierto la puerta. Joder, ahora los fantasmas saben abrir puertas, tío. Ahora los fantasmas saben abrir puertas. Si te digo la verdad, yo los fantasmas que saben abrir puertas no los comprendo. No los comprendo. Pues también te pasa la mano y no, era un fantasma. No puedas tocar nada. Bueno, vamos a tranquilizarnos, chicos. Vamos a intentar ir a la habitación del queso día miércoles. No vamos a pasar al juez. Vamos a pasar al día miércoles. Vale, vale. Vamos a hacer algo. Vale. Es imposible la habitación del queso porque siempre hay un puto fantasma en la puerta. En la puñetera habitación del queso, tío. Siempre hay uno. Estoy ya cansado, tío. Estoy ya cansado. Estoy cansado. Estoy cansado. Cansado estoy. Nivel 1. Vocal A. Trabaja. Plasma las palabras. Me van a matar en cero coma. Es que lo estoy viendo que me van a matar en cero coma. Vale, la última vez que lo intentamos. Última vez. No lo intento más. Estoy hasta los mismísimos cataplines. Cataplón. No puedo más. Es que de verdad no puedo más. Mi corazón dice basta. Pero mi cabeza dice sigue. Un mar de confrontaciones. Gracias, señorita. No es buena señal quedarse en un sitio. No es buena señal quedarse en una habitación porque van a venir. Yo creo que lo suyo es quedarse hasta ahí 20 en la parte de arriba, dando vueltas. Yo me estoy perdiendo ya. Vale, vamos a ver. ¡Joder! Yo solo quiero conseguir a mi senpai. Solo quiero... Esa es la nueva canción del verano. Bueno, ya verano no porque se ha acabado el verano. Pero bueno, vosotros me comprendéis. Quiero casarme contigo. Tener solo un hijo. Por favor, fantasma, no me comas. Solo te lo pido, eh. No me comas. O sea, si yo te quiero. Si soy yo, tú eres yo. Pero en blanco y también. Aquí donde me he escondido antes, que no ha sido muy buena idea. Que no ha sido buena idea. O voy así. Así que doy miedo, chaval. O sea, si me aparece un fantasma y dice ¿Quién es ese? Y yo, chacho, chacho. Tú imagínate que estás en una escuela solo y de repente aparece así alguien andando así. Socio. Eso sí queda mal rollo, chaval. Bueno, me voy a poner bien. Ponte bien. Dere, por favor. Tiene una cámara. Por favor, infocham. Sálvame, infocham. Si me estás viendo, por favor. Por favor. Día 7. Estoy solo. Hay fantasmas y me quieren comer. Tendré que llamar a los cazafantasmas. Vale, vale. Hay un fantasma. Hay un fantasma. Hay, no. Aquí hay otro fantasma. Aquí hay otro fantasma. Joder. ¡Corre! 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 ¡Me están persiguiendo! ¡Dios mío! Vale. Vale. No sé qué hacer. No sé qué hacer. Bajamos. ¡No hay otro fantasma! Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Habéis visto eso. Habéis visto eso. Pero es que es imposible. Es que es imposible. Es que es imposible. Lo voy a dejar aquí. O sea, es que no puedo. Es que no puedo. Mira, así yo que sé. Voy a poner. Si llegamos a una barbaridad. A 1500 likes. 1500. Se me acaba de ir la olla muchísimo. 1500 likes. Un vídeo pasándome este mod. O intentándolo a muerte. 1500 likes. No juego más a este mod. Tengo muchos más mods. Si no, no juego más. Es que es muy complicado. Es muy complicado. Así que bueno, chicos. Si os ha gustado, pues like y favorito. Suscribiros para más. Un beso, un abrazo, un te quiero y un adiós. Acordaros de seguirme en Twitter. En Twitter, que está por aquí. Por aquí abajo. Míralo, míralo. ¡Abre mi descripción! ¡Abre la descripción! Ahí está mi Twitter, mi Snapchat, mi Facebook y mi Instagram. Así que seguidme por mis redes sociales. Que os doy amor. Y vosotros me dais amor. Todos juntos podemos estar unidos. Alabado sea el señor Dan. Bueno chicos. Ahora sí que sí. Un beso, un abrazo, un te quiero y un adiós. Y hasta luego. Chao, chao. ¡Eh! Suscríbete. 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 Si te has reído, aunque sea un poquito, dale a like. Este vídeo mola más. Pero el próximo ya verá. Pero nosotros siempre disfrutamos. Suscríbete. Suscríbete ya, hostias, que no sé a qué esperas, no sé a qué esperas. Venga, suscríbete.